Nuestro propósito es otorgar becas de 2.400 pesos mensuales a 300.000 jóvenes que asistirían a la escuela en el nivel medio superior y a las universidades, 300.000 con becas. También a 2.300.000 jóvenes, esto no les gusta mucho a los conservadores y nos acusan de populistas, vamos a contratar a 2.300.000 jóvenes, se les va a pagar un sueldo, el gobierno va a pagar la nómina de 2.300.000 jóvenes a 2.300.000 con un sueldo mensual de 3.600 pesos a cada uno. Vamos a alejar a los jóvenes de la tentación para que no tomen el camino de la delincuencia. ¡Suscríbete al canal!